Enrique Caruallea, esta noche, esta canción. Enrique Caruallea, esta noche, esta canción. Si amaneces, que mi luz es desatada, no me importa que no salga el sol. Si sucede, que la luna no te mira, porque se da tus cabellos, enredados en mi intimidad. Que la tierra no envejece, que es mentira en ti la muerte, si te quedas para germinar. Y en gaviotas se envuelve un suspiro que reta a volar, la montaña estremece el camino que reta a subir. Y ella corta las nubes de otoño para lloviznar, la corteza que siente mi arado de miedo y de azar. Como un lirio que se deja, como un canto para tu extensión. Si amaneces, que mi luz es desatada, no me importa que no salga el sol. Si sucede, que la luna no te mira, porque se da tus cabellos, enredados en mi intimidad. Y en gaviotas se envuelve un suspiro que reta a volar, la montaña estremece el camino que reta a subir. Y ella corta las nubes de otoño para lloviznar, la corteza que siente mi arado de miedo y de azar. Y ella corta las nubes de otoño para tu extensión. Donato, con ustedes un señor muy viejo con unas alas enormes.